Buenas tardes, Kena. Te damos la bienvenida al Salto Diario en esta intención de empezar a abrir una ventana para animarnos a pensar cómo será este futuro mediato tras pandemia. Animarnos a imaginar, a soñar o quizás agarrarnos la cabeza por lo que se puede venir. Así que te damos la bienvenida. Kena le contamos a las personas que nos estén escuchando. Forma parte de la red Solidaridad Popular Latina Carabanchel con una larga trayectoria de trabajo barrial que en este caso, por ejemplo, desde el mes de noviembre empezaron a llevar comida a las personas refugiadas que estaban frente al Samur Social, el Madrid. Posteriormente a hacer largas horas de espera y de acompañamiento a esas mismas personas en la estación de Atocha cuando eran llevadas a los recursos de acogida y fundamentalmente aquellas que se quedaban sin recursos. Y ahora les ha tocado quizás lo más difícil que es acompañar a las familias que están teniendo esa necesidad de llevar un alimento a la casa, con todo lo que eso significa en cuanto al hambre. Lo deseamos bienvenida. Kena, y cuéntanos, por favor, cuál es el trabajo que están desarrollando en este momento. Hola, buenas tardes. Pues nada, ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar gestionar a todas esas familias que se han quedado por el estado de alarma sin alimentación en su casa. Nosotros llevábamos desde el 2014 ya trabajando con familias en riesgo de exclusión de manera continua, a través de asambleas, acompañamientos y ahora nos hemos convertido, pues nos hemos transformado y nos hemos convertido en una especie de despensa solidaria. Teníamos despensa, por suerte, un poco de fondo de armario y con lo que nos llega de Banco Alimentos, que también somos perceptores de Banco Alimentos, más las donaciones de los vecinos, hemos empezado a caminar. Empezamos a caminar vía teléfono y vía e-mail de gente que nos conocía y que se había quedado en mala situación y ahora hemos empezado con derivaciones de servicios sociales, convirtiéndonos en entidad de Banco Alimentos, de cabecera en el distrito, con lo cual nos están llegando, pues, todos los días entre 35 y 50 familias derivadas, a las que, mejor o peor, hay que ayudar a tener alimentación en su casa. ¿Y cómo se explica, entonces, que un grupo de vecinas, de vecinos, autogestionados, estén dando una cobertura semejante? Ya podemos hablar de toneladas de comida que se están dando en estas cuatro semanas, aproximadamente, que están asumidos este desafío. ¿Cómo se explica que ustedes puedan y la institución, el ayuntamiento, la comunidad, a quien le toque, esté ausente? Nosotros, desde el 2014, hemos tenido un poco el mismo discurso y es tener ganas. O sea, es ver el problema, ver la solución y agarrar problema y solución. No pararse a ver cuál es el papel, quién firma el papel, quién lo trae, a qué precio lo trae, cuándo lo trae, cómo lo trae, porque eso, al final, son como las reuniones del G20. Tardan ocho meses en prepararse la reunión y en ocho meses tenemos 180.000 personas sin comer. Entonces, ¿qué necesitamos? Arroz, aceite, leche, alimentos de primera necesidad, ¿vale? ¿Quién nos puede ayudar? Los vecinos. ¿Qué más tenemos? Una despensa con comida. ¿Qué hay que hacer? ¿Montar listas? Montar listas. Hay un crecimiento evidente en la demanda, ¿no? Estos nuevos perfiles que aparecen, de qué tipo son, cómo están viendo esta situación. Evidentemente, hay gente que nunca ha tenido que recurrir y hoy le toca, ¿no? Estamos viendo, sobre todo, muchos perfiles de gente que no les está llegando el cobro del ERTE, que todavía no se ha actualizado los datos del paro, con lo cual no le han pagado ese paro que le corresponde. Para mí, la mayoría de la gente con la que hablo no es tanto esa economía sumergida, o la gente en B, o cuidadoras de mayores o tal, sino mucho más, pues, por ejemplo, trabajadores de cuenta ajena en taxi, gente que ha pasado el COVID o que ha estado cerca de pasarlo, encerrado en casa porque ha tenido un familiar, pero trabajaba, pues, pues eso, en un Uber, en un Cabify, en un taxi. Muchísimas son familias que nunca han accedido a servicios sociales, que nunca han necesitado ningún tipo de ayuda y que ahora se ven en esa situación de pérdida de no tengo ni para comprar porque no tengo ese efectivo. ¿Cómo vislumbras el futuro a partir de esta realidad acuciante y creciente? Sobre todo porque vemos que cada día son más familias, ¿no? Las que están necesitando de este acompañamiento, de esta ayuda. ¿Cómo te atreves a soñar o agarrarte la cabeza, como decíamos al principio? A ver, yo soy muy optimista. Soy muy optimista y confío en que, bueno, que ese dinero de los ERTE va a llegar, que ese dinero del paro va a llegar y, sobre todo, tengo muchísima confianza en esa renta mínima vital que va a poder ayudar a las familias y que van a tener todos un poquito de dinero para pagar sus cosas mientras que vayan solucionando. El ser pobre no es una decisión y, además, tú no tienes absolutamente ninguna responsabilidad con lo que viene. Tú no tienes responsabilidad de estar trabajando en una casa sin contrato, cuidando a una señora por un sueldo absolutamente horrible y que a la señora le entre el miedo y sin un finiquito, sin una ayuda y sin un nada, te largue a la calle y allá tú te busques la vida después de llevar tres años trabajando en esa casa. ¿Conoces, quizá como vos, la familia tipo precarizada, digamos, ¿no? Bueno, precarios de siempre y de nuevo familias precarizadas. ¿En qué cambiaría ese día a día ese salario mínimo? Pues cambiarían que las familias podrían, primero, no ser un matriarcado, hablando en el sentido más despectivo, o sea, donde la mujer cargará absolutamente con el peso de todo, del trabajo, del cuidado de la calle, del trabajo, del cuidado de la casa, donde tuvieran ese ingreso y que, primero, ellas pudieran disfrutar de elegir dónde trabajar, que para mí es algo importantísimo, el poder decir, pues voy a trabajar en esta casa porque me da esa sostenibilidad moral de un trabajo, no tener que ver, compañeras, y eso lo hemos visto, que llevan aquí un montón de años, que les han despedido un trabajo y que se tienen que meter internas y tienen que dejar a su marido y a sus hijos viéndoles una vez a la semana porque es lo único que tienen, porque ese es el ingreso único que van a tener y las mujeres tienen muchas más posibilidades de hacer esos trabajos. Entonces, yo creo que permitiría la dignidad de las familias de poder buscar un trabajo o incluso de poderse formar, que no las estamos dejando formarse. ¿Y en el día a día como sociedad de la que formamos parte, qué crees que cambiaremos? ¿Seremos más solidarios, más egocéntricos, con más egoísmo? ¿Nos haremos más individualistas? ¿Aprenderemos la lección de que o tiramos todos juntas o aquí mucha gente se queda atrás? Yo te digo lo mismo que con el ingreso mínimo. Yo soy muy optimista. Yo creo que al final todo esto tiene que unir a la gente. O sea, en los movimientos que está habiendo nosotros empezamos esta situación, el estado de alarma, con un grupo de seis colaboradores, que eran los que tirábamos más o menos, echábamos una mano a todas esas familias, entre nosotros seis. Y ahora mismo, que yo no estoy allí y que otro compañero, bueno, que la mayoría de los compañeros no estamos allí, que solo tenemos una de las compañeras que está físicamente en la red, tenemos como un grupo de veintitantos vecinos que se están volcando todos y cada uno de los días que han aparecido a través de las redes, a través de porque han visto la cola en la calle, a través de un vecino, a trabajar y ayudar y hacer lotes, y desde las nueve de la mañana y sin descanso. Entonces, yo creo que al final todo esto, que sí es verdad, que va a haber un reducto de gente que son esos que salen a la ventana a insultar, da igual lo que hagas, esos que están en las redes insultando, pero es que yo creo que en el fondo a esos lo que tenemos que hacer es dejarles de hacer caso. Dejar de perder energías en estar discutiendo o viendo quién es el que no camina, quién es el que no hace o quién es el que ha puesto la última barbaridad en el tuit. Que hablen. Nosotros seguimos para adelante. Tú siempre tuviste, siempre tienes una frase ahí de que hay que ponerse en el zapato de los demás, te la he escuchado varias veces, y siempre reniegas mucho de esa asistencia malentendida o ese asistencialismo, diríamos, ¿no? Que al final hace a la gente cada vez más dependientes y se para cada vez más, ¿no? Y eres de la caña de pescar antes de dar el alimento. ¿Crees que aprenderemos también la lección en ese sentido? Yo creo que sí. Yo es que creo que sí. Es que yo creo que esto al final nos va a valer para crecer. Creo que al final el ser humano tiene que aprender a crecer y no podemos aprender solo de lo malo. Yo creo que mucha gente está usando esta historia para recomponerse y recapacitar en casa y ver cómo puede ayudar, no solo como vía escape. Y yo creo que al final, yo es una de las cosas que siempre he hablado muchas veces con los solicitantes, ¿no? El posible e imposible no hay nada. Y tú cuando te levantas por la mañana, él no le tienes desde que te levantas por la mañana. Y el resto es todo ganancia. Todo lo que te va pasando en el día es ganancia. Entonces, hay que caminar. O sea, hay que caminar. Entonces, yo creo que la gente va a aprender que al final, cuando alguien ha tenido un problema de ir a la farmacia, el vecino ha estado ahí. Cuando tú has necesitado bajar a la compra, la vecina ha estado ahí. Y sobre todo el conocernos a los vecinos, que yo creo que es otra de las grandes cosas que va a dejar esta situación, ¿no? No solo el vecino del bloque, sino incluso los vecinos de los aplausos o de los que salen a felicitarse. Que de repente te has dado cuenta que la vecina de enfrente, pues, es esa señora que tú veías por la calle y de repente es majísima. Y te hace la... Todo eso, yo creo que al final esto también, el pararnos a pensar, también nos va a ayudar. Bueno, Kera, muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta. Nada a ti. Por tus palabras y, como me dices siempre, a remangarse y tirar para adelante. A remangarse y a currar y a todos los compañeros del salto. Un beso fuerte. Muchas gracias.